Hola, ¿qué tal? Soy Nero aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez con la versión 6.4 del juego, se vinieron algunas nuevas filtraciones. Primero que nada, el nuevo fondo de batalla para los duelos, que hace referencia a la batalla contra Sora. Eso quiere decir que es muy probable que Sora ya esté pronto a salir. Ojo, algunos están diciendo que entonces el personaje de este mes podría ser Sora. Sí, podría ser. Digo, se me ha cerrado que ya hayan puesto este fondo. Pero sigo sintiendo que el personaje de Ana es el apropiado para salir este mes. Pero bueno, ustedes me harían en los comentarios. De todas maneras, yo creo que sí, ese es el personaje siguiente a salir de Ark 5. Entonces muy probablemente a salir el siguiente mes. Bueno, no me acuerdo si es marzo o abril, es el mes en el que no tenemos personaje. Algunos de esos dos meses no vamos a tener ningún personaje, así que sería entonces para el siguiente mes. El mes que sí tengamos. Y bueno, menciono eso de que Ana sí tiene que ser para este mes. Porque también agregaron una nueva habilidad que todavía no tiene nombre. Pero bueno, habilidades significa un personaje aún más cerca. Y este nos permite añadir una carta que se llama Special Schedule al tope del deck. Y bueno, la habilidad no es tan buena porque no dice agrégala tu deck al principio del duelo. Entonces no la vas a robar hasta un siguiente turno. O sea, activas habilidad, se pone en el tope del deck y luego tienes que esperarte un turno para poderla robar. Y bueno, aparte tu oponente ya sabe que robaste exactamente esa carta. Y lo que hace horario especial es seleccionar un monstruo máquina con 3000 de ataque o más en tu cementerio. E invocarla de manera especial en posición de defensa. Pero además, si esta carta colocada es mandada del campo al cementerio, puedes seleccionar un monstruo máquina de nivel 10 en tu cementerio. Añadir ese objetivo a tu mano. Solo puedes activar una de estas por turno. Entonces, puramente máquina, niveles 10. Yo creo que sí hace referencia a las cartas de Ana. Y también porque, bueno, en la imagen se ve como una estación de trenes, ¿no? Y también porque eso te va a ayudar a convocar a tu super cañón de rieles, que es rango 10. De hecho, incluso con el primer efecto sí lo puedes revivir. Pero claro, no te va a servir de mucho porque no va a tener materiales. Pero el que sí podría servir muchísimo y que también incluso puede regresarlo a la mano con el segundo efecto. Es el caballero del expreso nocturno. 3000 de ataque, 3000 de defensa. Para ambos efectos se puede usar. Pero bueno, como dije, yo creo que la habilidad sí va a ser de Ana. Vale, nos pasamos ahora a los IDs de nuevos personajes. Agregaron un montón de IDs. El primero es de un personaje de El Lado Oscuro de las Dimensiones. Dark Side of Dimensions. Y es el personaje de Manny. Desgraciadamente no hay una bonita imagen, no hay un PNG. Así que tuve que agarrar una imagen ahí toda fea. Pixelada y todo. Pero bueno, nada más para que se enteren de quién es el personaje de Manny. Es uno de los amigos de tanto Sera como Aigami. Ahora, ¿este personaje va a ser desbloqueable? Pues podría ser si quisieran rellenar el mundo. Pero se me hace raro de que, oye, pues por lo menos danos el duelista misterioso, ¿no? O sea, Sera con su avatar. En lugar de un personaje random, pero bueno. También podría ser que únicamente sea usado para crónicas duelistas. Creo que ya tuvimos justamente el año pasado el camino del duelista para Dark Side of Dimensions. Entonces, lo único que nos queda sería crónicas duelistas. Y además de eso, también agregaron varios ID's de personajes de 5DS. El primero es un turbo duelista misterioso. La verdad es que aquí no tengo ni la menor idea. Pero supondré que es Sherry. Si no mal recuerdo, ella aparece primero como duelista misterioso. Y luego ya revelan que es ese personaje. Pero bueno. Luego tenemos el personaje de Zeta Wan. Zee Wan. Zone. Como le quieran llamar. Y este es el enemigo principal. Bueno, el enemigo final de la serie. Lo más probable es que ahorita solamente lo mencionen. Y tal vez ya empiecen a sacar su silueta. Pero igual, recuerden, ya nos dieron a Poria. Que es el último personaje antes de la salida de este personaje. Así que, sí es posible que ya nos lo vayan a dar. La pregunta es, ¿saldrá con su máscara o saldrá sin máscara? Pero bueno, no spoilearé nada. Luego nos vamos a los siguientes tres personajes. Dragon, Brother y Haldor. Todos ellos son del equipo Ragnarok. Básicamente son el mejor equipo al que se enfrentan los personajes de 5DS. Bueno, antes de los Iliaster, claro. Antes de los antagonistas. Son el mejor equipo que no es ni protagonista ni antagonista. Luego tenemos el personaje de Taro. Que creo que es el primerito de estos tres güeyes. Pero básicamente es la representación del equipo Taiyo. Estos creo que nada más se dedican a convocar a un solo monstruo. Si no mal recuerdo, no me acuerdo cómo se llama el monstruo. Déjenme en los comentarios si alguien se acuerda. Pero sí, es más un meme esto. Yo creo que por eso nada más pusieron el nombre de uno. Y luego tenemos a Hernán. Que es el de en medio. La verdad es que no me acuerdo de estos güeyes. Así que no puedo decir absolutamente nada. Más que el de la derecha se parece a Shark. Y el de la derecha se parece a uno de los hermanos de Chaz. Y luego los últimos tres. Jean, André y Breo. Todos son parte del equipo unicornio. Y estos son el segundo mejor equipo. Se fijan nada más en el número uno y el número dos. Son los que pusieron a los personajes por separado. Todos los demás fue como que. Ah, nada más por un güey ya. Pero bueno, en todo caso. Todo esto son puramente de la misma saga de 5DS. Eso quiere decir que. Lo más probable es que no den a ninguno de estos personajes. Y puramente sea para unas crónicas duelistas. Aunque se me hace raro porque las últimas crónicas duelistas que tuvimos. Es precisamente el evento que sucede poquito después de esto. Ah bueno, más bien la conclusión del torneo. En donde aparecen los tres emperadores de Iliaster. Entonces muy probablemente como va a ser como relleno entre comillas. Sea para el evento de camino de duelista. Casi siempre todos los caminos duelistas es para cosas de relleno. Mi única duda es lo de Z1. Es el único que no encaja aquí. Y entonces sería el único que podría ser desbloqueable efectivamente. Que no sea nada más para el evento. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Pero los personajes no terminan ahí. También tenemos otros IDs de personajes. Nada más que estos no tienen nombre. Eso quiere decir es el ID no sé. 300 y algo, 400 y algo. Y así simplemente son IDs que van debajo de los IDs que ya tienen nombres. Eso quiere decir son placeholders para cuando llegue algún personaje. Le pongan ahora sí su nombre. Pero bueno, de aquí se agregaron dos personajes de Zexal. Siete personajes de Arc 5. Vamos a tener un montón, pero sí, porque apenas está empezando. Y aparte tenemos otros cinco personajes para el siguiente mundo. Desgraciadamente, como solamente dice el número, pues obviamente es Siguiente Mundo. Porque es el siguiente número. O sea, creo que Arc 5 es el 600 y algo, si no mal recuerdo. Entonces este Siguiente Mundo son los 700 y algo. Ya tenemos 701, 702, 703 y 705. Pero qué mundo va a ser. Ya será el mundo para los links. Ya será el mundo de Brains. O tendremos algún mundo relleno antes de su salida. Yo la verdad, quise, espero que ya saquen luego luego los links. Pero a ver qué decide Konami. Porque si no, luego, ¿qué van a hacer? ¿Cómo seguirán con el juego? Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Están emocionados por el siguiente mundo? O por lo menos por Sora, que ese sí es más factible a salir. Lo estaré leyendo. Por mi parte, será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal de Sino Unhecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.